Mejor ni me estorben para que se ubiquen Y vale más que se quiten Si no me conocen, primero pregunten Y si no, pues ya les sigue Me voy por la puerta y dejo las rejas Porque yo no soy de sombras Para que se ubiquen por la mera puerta Y a mí me dicen el Doria Corre tiempo señores Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vamos! 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 Uy, pájales, del calado ¡Vamos! ¡Vamos, el palado! ¡Nueve! ¡Vamos, el palado! ¡Voy, pájales, del calado! ¡Volve, ve! ¡Vuelve, qué va, qué va! ¡Voy, pájales, del calado! Mejor, viene el payaso al lado de la vara, el chapulín al lado izquierdo señores, parece que viene el payaso con todo, los ciegos y yo te perdón, ya dos mil, no hay que chingar, el payaso con todo. Yo no soy violento, no usaré violencia, pero no más no se alimentó, todo a su momento manco de paciencia, para yo salirme libre, sé que no estoy solo, sé que tengo un ángel, el que siempre me ha cuidado, no pido permiso, tan solo consejos, del Chapo y del Mayo. No soy un rebelde, conservo el respeto, y le tengo a los señores, los grandes de arriba están muy conscientes, de todas mis decisiones, de veras me estiman, pues soy de su gente, aunque soy independiente, me he hecho amistades, muy grandes y fuertes, como con la de Vicente. Soy inteligente, lo sabe mi gente, que siempre me la he rifado, yo tengo mi ambiente, ya estaba enfadado, de llevármela he encerrado, en casos como estos, pronto no hay de otra, así salieron las cosas, para decirle la gran aventura, a mi compadrito. Y este saludo va, para el señor Raimundo Rascón, y a sus hijos, Alonso y José, y puro ver un sonoro, ¡ayga! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!